Los icónicos bloques Pau, bloques Dragón y hasta los extremadamente difíciles de conseguir bloques picudos. Son solo algunos de los bloques de Super Mario que verás a continuación. ¡Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante! Yo soy Rocky Next y esto es Mundo N. A continuación te mostraremos absolutamente todos los bloques de Super Mario que existen. Son tantos que esta es la segunda parte ya, pero si no viste la primera no te preocupes. Luego de acabar este video haz clic en el enlace que te dejaré en los comentarios para ir a ver la primera parte. ¡Ahora comencemos! Aunque no lo crean, el bloque más antiguo de todos es el bloque Pau, ya que debutó en Mario Bros. para el arcade y siempre ha tenido el mismo efecto. Causar un terremoto que dañará a todos los enemigos que estén en pantalla. En Mario Advance se introdujo una versión gigante que rebota varias veces. Y New Super Mario Bros. 2 trajo consigo una variación de color rojo que no se puede agarrar. Pero al ser golpeada, causa una reacción en cadena golpeando a su vez los bloques cercanos. Los bloques fantasma parecen de los de signo de pregunta comunes y corrientes. Pero una vez que nos acercamos, adquirirán un aura fantasmagórica que indica que han sido poseídos. Luego de eso se moverán arrojándose hacia nosotros. Sí, más o menos como los jarrones de Ocarina of Time. Solo que Mario y sus amigos no pueden portar el escudo hailiano para defenderse. Seguimos con uno que hizo su estreno en New Super Mario Bros. 2 para el Nintendo 3DS. El bloque dorado. Como se ve en pantalla, este bloque se incrustará en la cabeza de Mario o Luigi para otorgarle muchísimas monedas de oro. Eso sí, deberán moverse para que esto pase. Y a mayor velocidad, más monedas dará. Y bueno, más allá de eso, solo puedo decir que si tuviera una de esas bellezas en casa, se acabarían los cortes de internet por no pagar. No se comen no, pero estos de aquí se denominan bloques rosquilla. Obviamente esto se da gracias a su apariencia. Redondeada, excepto en la parte superior. Y con un círculo en el medio. Su función es la de caer lentamente si estamos al menos un segundo sobre ellos. Por lo que lo mejor será no parar de saltar cuando los toquemos. Su estreno fue en Super Mario Bros. 3. Y desde ahí han estado en una inmensidad de juegos, incluso en algunos 3D, como Super Mario 3D World. En New Super Mario Bros. Wii fue introducido un bloque muy particular. El bloque Super Guía, para ayudar a los menos hábiles en un nivel que se les dificulte. Al perder muchas vidas en el modo de un player, aparece y llama a un Luigi controlado por el CPU que terminará el nivel. Pero usarlo tiene sus consecuencias, ya que las estrellas del archivo guardado ahora no serán brillantes. Prueba vergonzosa de que se tuvo que recurrir a esta trampita. Como no bastaba tener los bloques de nota musical normales, tenían que existir los Super Bloques de Nota Musical. Que nos llevan a bonus de monedas al presionar el botón de salto mientras rebotamos en ellos. En Mario 3 son color salmón, naranjas y juegas All Stars. Y en 3D Land brillan de varios colores y son más grandes horizontalmente. Aunque no como nos ponemos nosotros después de las fiestas, claramente. Son vitales en 3D Land porque nos llevan a medallas de estrella al final de los bonus. Quizás confundas a los bloques minerales con los de ladrillos normales. Y no te culparía porque no parece que hubiera mucha diferencia aparte de ser morados en lugar de marrones. Pero si tienen una particularidad que los distingue. Estos bloques nunca tendrán adentro ni un solo objeto. Esto cambió en Super Mario Maker 2 porque ahora se les puede esconder ítems dentro de ellos. Quitándoles así toda su gracia o dándosela en primer lugar si somos sinceros. Uno de los tipos de bloques más tiernos y esponjosos son los bloques nube. Estos bellos señoritos que tienen aquí. Lo de tiernos obviamente se lo ganan por esas caritas felices que poseen y sus formas de nubecita. Mientras que lo esponjoso es porque se trata de bloques semisólidos. Es decir, si caemos desde arriba nos pararemos en ellos. Pero si vamos desde abajo los atravesaremos. Esto claro en todos los juegos de Mario excepto en el primer Super Mario. Donde por alguna razón ahí si son completamente sólidos. Lo único que hace el bloque de pregunta largo es darnos tres monedas en lugar de una sola. O darnos un objeto y dos monedas con él. La primera vez que se incluyó en un juego fue en Super Mario 3D Land. Pero desde entonces han estado también en New Super Mario Bros 2, Super Mario 3D World y Bowser's Fury. El bloque de signo de pregunta al lado parece un invento nuevo. Pero lleva apareciendo en la serie de Mario desde Super Mario World. Como pueden imaginar no se llaman así porque estén al lado de otros bloques. Si no porque tienen alas y les gusta desplazarse por el aire. En New Super Mario Bros DS hay bloques alados rojos que pueden aparecer en el mapa. Para indicar que ahora estarán en el inicio de ese nivel listos para darnos objetos. Poseen una forma similar, por no decir idéntica, a la de los bloques de signo de interrogación. Pero no, no son los mismos. Estos se llaman bloques interruptor. Y son exclusivos de Super Mario 3D World. Se destacan por ser bastante versátiles. Ya que harán diversas cosas dependiendo del nivel. En algunos como el que tienen en pantalla. Al golpearlos cambiará el sentido de los rieles en los que se mueve la plataforma. Mientras que en otros como aquí. Al hacerlo revelarán plataformas ocultas. Los bloquibloques o bloques dragón. Parece como si hubieran comido una fruta del diablo. Porque son como serpientes cuyos cuerpos están formados por varios bloques de ladrillo. Y de pregunta, que se desplazan por el aire. Sus bloques cuentan con picos por encima, pero no por debajo. Por lo que Mario o Luigi pueden golpearlos sin que sus pobres manos sufran. Y al destruirlos a todos, se desmoronará. Aunque no es como si hubiera mucho incentivo para hacerlo. Son bastante inofensivos. Bueno, si hay, pueden dar objetos. Simples, pero súper útiles. Así son los bloques expansivos. Estos tienen una apariencia similar a los bloques huevo que vimos en el video pasado. Solo que en vez de darnos dichos nuevos. Lo que harán será expandirse en tamaño. Muy útiles para alcanzar nuevas plataformas. Si los bloques nubes se merecían un premio por sus caritas simpáticas. Estos se merecen uno por la cara menos expresiva del reino champiñón. Pero bueno, su nombre es justamente bloques cara. Y tienen la particularidad de que cada vez que los golpeamos, aparecerá uno más al lado. Pudiendo crear así puentes o torres para llegar a lugares altos. Eso sí, a no demorar mucho porque si lo hacemos, estos volverán a su composición original con tan solo un bloquecito. Vamos ahora con uno de los tipos de bloques más nuevos. Los bloques furia. Obviamente de Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Tienen una apariencia terrorífica, con esa cara de Bowser estampada. Y su nombre claro. También mete miedo. Pero la verdad es... Pues que no hacen absolutamente nada. Así es, simplemente son bloques que sirven para trancarnos el paso. A los que la única forma de destruir será utilizando los ataques de Bowser Furioso. Observen este bloque. Es perfecto, ¿verdad? Es que miren, sus curvas son precisas. Su interior es tan vacío como mi billetera. Y su color... Dios. Su color es tan plano que me hace vibrar... ¡Aburido! Eh, ¿a quién quiero engañar? Los bloques vacíos son exactamente lo que su nombre indica. Bloques que no tienen nada. Y sí, son aburridos hasta más no poder. Se crean después de golpear un bloque de signo de pregunta. O equivalente. Como odio, pero odio los bloques de arena. Es que en realidad lo que odio son los niveles en los que estos se encuentran. Que a su vez, me hace detestarlos a ellos. Son propios de Super Mario Sunshine. Más específicamente de varios de sus niveles secretos. Y como se ve, cuando Mario los pisa, comenzarán a deshacerse hasta desaparecer por completo. Lo único bueno que tienen es que luego de un ratito, volverán a aparecer. Los bloques de monedas azules son excelentes. Porque luego de activarlos con un salto bomba, aparecerán monedas de color azul por un tiempo limitado. Y si bien muchas veces no es difícil tomarlas, en lugares como Rainbow Ride, se vuelve un reto más digno recolectarlas antes de que se acabe el tiempo. No hacen música, pero sí se mueven como el instrumento. Los bloques acordeón son de los más icónicos de la saga. Su primera aparición fue en Super Mario World para el Super Nintendo. Y la última en Super Mario Bros. U y Bros. U Deluxe. Apareciendo en niveles e incluso en el mapa del mundo 6. Lamentablemente jamás han hecho una aparición en ningún juego de Mario en 3D. El bloque de bonus es exclusivo de Mario World y Mario Advance 2 por consecuencia. Su característica única es que al ser golpeado, obtenemos una moneda. Si es que recolectamos menos de 30 de estos objetos brillantes en el nivel. Pero si agarramos 30 o más, nuestro premio será una vida extra. Lástima que haya tan pocos de estos bloques en el juego. Vamos ahora con uno de los más extraños de todo el universo de Super Mario. No solo por su apariencia, sino porque aparece únicamente en un nivel de un solo juego. Los bloques picudos. Tal y como se ve, estos extraños bloques poseen un pincho o pico en uno de esos cuatro lados. Y además girarán sobre su eje. La idea es golpearlo cuando el pincho no está. Ya que si no, obviamente nos golpearán. Como dije, estos solo se pueden encontrar en el nivel 6-3 de New Super Mario Bros. para el Nintendo 10. Y solo hay cuatro de ellos ahí. Hay dos tipos de bloques llamados boost. El primero es de Super Mario Advance 4. El cual hace que el medidor de velocidad P de Mario o Luigi se llene más rápido. Y es exclusivo de un solo nivel de e-reader. Apareciendo solo al principio. El otro tipo aparece en New Super Mario Bros. U para el Wii U. Únicamente en el modo de multijugador. Cuando el usuario del gamepad toca la pantalla con el stylus. Son bloques con símbolos de cartas para ayudar a los demás a atravesar el nivel. Ya sea dando plataformas que pisar o bloqueando enemigos como los Don Pisotón. Pueden ser más pequeños si el jugador tiene 99 vidas. De niño amaba el mundo 4 de Mario 3. Porque todo estaba más grande. Los enemigos, las nubes y por supuesto los mega bloques. Que también han hecho acto de presencia en juegos subsiguientes. Hay de signo de pregunta y de ladrillos. Y estos se comportan igualito que los chiquitos. Excepto que son más grandes. ¿Pero de verdad necesitas algo más? Si es así, hay más. En el tercer Mario, los de pregunta que están escondidos también pueden contener trajes. Como el de Rana, Tanuki o el de hermano Martillo. Cuando uno se equivoca no debe tener vergüenza alguna. Simplemente hay que aceptar el error y decir me equivoqué. Y si yo me equivoqué. El bloque nube será muy simpático, sí. Pero ni loco es más tierno y bonito que este señor. Es que mírenlo, es una ternurita. Lástima que haya hasta por los codos y te dan ganas de tirarle un zapato por la cabeza para que se calle. Eso ya es otra cosa. El nombre de estos bloques es bloques mensajeros. Y sirven como una especie de guía o brindador de tips en los juegos de Yoshi. Han aparecido en todos y sí, siempre dicen las mismas cosas. Y llegamos a los falsi bloques. Otra variedad que parece como si hubiera tragado una fruta del diablo. Son como los bloques de ladrillo, excepto que tienen ojos enojados y una cola de tanuki. Antes de acercarnos a ellos, están quietecitos. Pero una vez que el plomero se acerca a ellos, se despertarán y nos intentarán atacar. Podemos encargarnos de ellos de varias maneras, pero la más cómica es saltando debajo de ellos, incluso siendo pequeños. Si disfrutaste el video, pasa por el canal porque tenemos más que te van a gustar. Muchas gracias por tu atención. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!